Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de la civilización. Es un tema muy interesante donde vamos a descubrir qué es, sus características principales, cómo es una civilización, cómo está constituida y al final tendremos un resumen. ¿Qué es una civilización? Las civilizaciones las podemos ver hoy en día, por ejemplo en países como España, Ecuador, Francia, etcétera, donde tenemos un mandatario o jefe del estado, que en este caso sería un político, sería un rey o sería un dictador en algunos países y en lo más bajo de la pirámide tendríamos lo que sería el pueblo, los campesinos, los esclavos, etcétera, depende del hecho histórico, el momento histórico. En resumen, una civilización es una sociedad compleja, por tanto los rasgos principales que la definen son los siguientes y sociedad compleja nos dieron a que está constituida por un sistema piramidal. En este caso entraríamos en lo que es su forma de organización cómo está organizado el pueblo, que es lo que acabamos de decir, sus instituciones, que normalmente cuando una sociedad empezaron a emerger las primeras sociedades civilizadas, obviamente, empezaron a construir iglesias, ayuntamientos, puertos, zonas de mercaderes, etcétera. Aparte también tienen estructura social, donde hablamos de los reyes, nobles, soldados, etcétera. Dentro de la civilización también influye lo que es la tecnología, que obviamente tiene que ser la tecnología que esté disponible en su momento, en su época, a su disposición, y la forma que tienen de explotar los recursos que les rodean, piedra, cobre, lo que es la tierra para labrar, etcétera, etcétera. Dentro de las civilizaciones hay unas características principales, que son cuatro. Toda civilización cuenta con las siguientes características. La primera, que es la más importante, que tienen que tener mucha cantidad de población, como mínimo 5.000 habitantes. Estamos hablando de que en aquella época normalmente solían ser sociedades o pueblos nómadas, que iban, según las estaciones, moviéndose de un lado a los mínimos 5.000 habitantes, que se quedan establecidos en un punto. Aquí es donde empieza ya lo que es la escritura y la contabilidad. Aparte se abren lo que son centros ceremoniales de culto y dentro de esta civilización tenemos lo que es la comunidad social, que es una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propio. ¿Cómo es una civilización? En este caso podemos mencionar seis puntos principales para diferenciar lo que es un pueblo a lo que es una civilización. Para empezar se organizan en ciudades. Como dijimos antes, en ellas viven miles de personas, creaban campos en sus alrededores para poder prosperar y aparte tenían mercados que permitieron desarrollar el comercio con regiones lejanas, tanto por puertos, mediante puertos, como por rutas terrestres. Los asentamientos cerca de ríos son la parte más importante para que esas sociedades o civilizaciones prosperen. Aquí como podemos ver son las dos principales civilizaciones, que es Egipto y Mesopotamia, que Egipto está al lado del río Nilo, Mesopotamia está al lado del río Tigris o el río Éufrates, India al lado del río Indo y China también está al lado del río Azul, entre otros. Sociedad piramidal, esto ya lo vimos antes, pero lo vamos a explicar con más detenimiento. De acuerdo a sus tareas y la posesión de sus bienes, que eso era al principio cuando se fomentó, cuando se creó, las personas pertenecían a diferentes estamentos sociales y aquí lo podemos ver. En el caso de Egipto teníamos en lo que es la cima de la pirámide el faraón, que era el más importante de toda la sociedad. Luego venían los nobles, luego los soldados, escribas, comerciantes, artesanos y por último los esclavos, donde el faraón es de lo más poderoso dentro de la civilización y los esclavos son los más débiles de la escala social. Luego podemos hablar de la existencia de un rey o un faraón. A mí me gusta mucho Egipto y por eso pongo el faraón en la imagen porque sinceramente es una sociedad o civilización que me encanta. El faraón o el rey era el encargado de hacer tareas importantes en la sociedad. Entre ellas estaba dirigir el ejército, almacenar y distribuir los bienes según los intereses sociales, pues él cogía y almacenaba y distribuía, controlaba el comercio, muy importante. Aquí es donde se empezó a crear la justicia y después aparte, como sabemos, construye maravillas y monumentos para exaltar su nombre o su imperio o su época de reinado. Como comentamos anteriormente, se generó la escritura y contabilidad por primera vez en la historia. Estos sistemas condujeron paulatinamente a la invención de la escritura, escritura que es lo que conocemos hoy en día. En el caso de Egipto, Mesopotamia y toda esta época que estamos hablando de las primeras civilizaciones, hablamos de esclavos y esclavos que la verdad que hacían un trabajo bastante duro y prácticamente lo único que recibían era comida y poco más. Y por último hablamos de lo que sería el resumen de este temario de civilización, donde tendríamos por un lado los asentamientos en río, que es lo primordial o principal dentro de una civilización. Este asentamiento o esta civilización se podría dividir en dos, donde tendríamos gracias a eso abundancia en alimentos y gracias a eso también crecimiento demográfico. Dentro del crecimiento demográfico, allá hablaríamos de lo que serían las ciudades y hablaríamos también de los oficios. Produciéndose todo esto anterior, tendríamos lo que sería la nueva organización de lo que es una sociedad. Y en esta nueva organización tendríamos lo que vienen siendo la religión y el estado. Con esto terminamos el tema de hoy. Espero que le haya gustado mucho. Ya saben, suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!